Bienvenidos a un nuevo jueves de Sumidee, por fin, después de un par de semanas que no pudimos tener clases Les pido perdón en anticipado por esto, la verdad es que estuvimos haciendo un poco de arreglo acá en la casa Así que eso provocó que el lugar donde usualmente grabo los videos no se pudiera ocupar Entonces se demoraron un poquito más de lo que esperábamos, así que les pido un poco de disculpas por eso Pero ya estamos acá, ya está todo mejorado, pudimos conseguir unas nuevas cosas, tenemos nuevas luces y un montón de cosas nuevas para poder empezar nuestra clase Así que bienvenidos a todos A ver, ya hemos visto hartas cosas en estas clases que hemos llevado, ya llevamos creo que 12, esta es nuestra trigésima clase Y hoy día vamos a hablar acerca de paisajes El asunto con los paisajes es que es un poco, digamos que, no complicado, pero si hay un montón de conceptos que deben entender primero, ya Antes de poder hacer un paisaje, conceptos que tienen que ver con la perspectiva, ya, y con las reglas de perspectiva Hay harto estudio acerca de las reglas de perspectiva, pero voy a tratar de simplificarlo lo más posible para que puedan entender, ya, de qué se trata Y cómo vamos a trabajarlo un poco con el Sumie, porque en el Sumie vamos a tratar de poder emular esta perspectiva de alguna manera, ya A ver, primero que nada, ustedes cuando miran con sus ojos, lo que miran siempre van a mirar a la línea del horizonte Que es la línea que separa el cielo de la tierra, ya Esta línea la podemos ubicar acá, voy a hacer con este color Una línea recta Que separa el cielo de la tierra, ya Entonces, esa línea siempre va a estar frente a tus ojos ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes hagan perspectivas, cuando coloquen elementos que les permitan tener un punto de referencia Este punto de referencia, necesariamente si son personas, estas personas en la cara, en los ojos van a estar ubicados en esta línea Les voy a hacer una demostración Bienvenidos a los que están reuniendo la clase Miren, entonces si por ejemplo queremos hacer algún tipo de perspectiva que es aparente Y hacemos una persona que está acá Sus ojos deberían ubicarse más o menos en esta parte ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer una persona que queda más atrás ¿Cómo lo hago? Tengo que ubicar el punto de fuga Que en este caso usualmente queda al medio de donde nosotros estamos mirando ¿Ya? Es el punto de fuga Entonces, si yo trazo una línea desde donde está mi persona Hacia el punto de fuga La persona que quiera dibujar más atrás tendría que ubicarse dentro de este rango de líneas ¿Entienden? Y eso da la sensación de que hay una figura adelante y otra que está atrás De eso se trata Entonces, para todo tipo de cosas Entonces yo por ejemplo hago una caja ¿Ya? Y luego quisiera hacer una caja atrás Tengo que trazar una línea desde los bordes de la caja De los vértices Y luego esa caja La puedo proyectar hacia atrás Para poder hacer incluso otra caja más grande Si quisiera ¿Ya entienden? Entonces así yo voy ubicando elementos en el espacio Para poder dar una sensación de que las cosas están más adelante Y las cosas están más atrás Ya eso son como Es una cosa que tienen que entender antes de ponerse a pintar Lo que tiene que ver con el asunto de las reglas de perspectiva Ahora, los elementos con los que vamos a trabajar son súper irregulares Vamos a trabajar con árboles Vamos a trabajar con montañas Vamos a trabajar con ríos y con lagos Con todo ese tipo de cosas Pero aún así Deben tener en consideración estos elementos para poder hacer un paisaje ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con lo más básico que son montañas ¿Ya? Otra cosa que también tienen que considerar es la forma del suelo Fíjate que el suelo es plano Eso quiere decir que cada uno de los elementos que ustedes coloquen en el suelo Tendrían que seguir pinceladas planas para emular la sensación de suelo Diferente a las pinceladas que van hacia elementos que van hacia arriba O elementos de ese tipo de cosas ¿Ya? Entonces Entendieron bien esto ¿Ya? Vamos a hacer nuestro primer experimento de paisaje Entonces Vamos a empezar con montañas Las montañas son súper grandes Pues son montañas No son cerros ni colinas Eso implica de que Saludo a los que se están integrando a la transmisión Eso implica de que al estar Al ser tan grandes Ocupan mucho espacio en la atmósfera ¿Ya? En el planeta en general Y la atmósfera es aire Y el aire está compuesto de hartas cosas O sea, no solamente está compuesto de oxígeno Sino que tiene nitrógeno De hecho en su mayoría es nitrógeno Tiene oxígeno, tiene hidrógeno Tiene un montón de cosas Y polvo también Y partículas Hay un montón de polvo y partículas en el aire Que eso hace que De hecho en una ciudad está muy muy particular el aire Y eso hace que por ejemplo Cuando tú ves un elemento que está muy lejos Este elemento tiende como a difuminarse A fundirse con el fondo Hay momentos Por ejemplo en nuestra ciudad Que es Santiago de Chile Es una ciudad más contaminada del mundo Entonces Eso provoca que por ejemplo En invierno muchas veces Tú estás viendo Hay muchas chimeneas prendidas Mucho humo en el aire Y hace que los elementos Incluso hasta desaparezcan en el cielo O sea tú De repente como que Hay cerros que están cerca tuyo Y no los ves Porque están llenos de partículas en el aire Hacia adelante Entonces Esto no pasa en otros lados Si por ejemplo Te han tenido la suerte De poder viajar al desierto En el norte O a lugares bien montañosos Cerca del oeste Por el sur O por aquí cerca Las montañas son Elementos que se notan A medida que se van alejando Donde tú Estas se van colocando Como un tono azuloso ¿Se han fijado en eso? Porque es el aire Y que las partículas Que están como entre medio Entonces Eso hace que La montaña se vea lejos Entonces vamos a tratar De emular ese efecto De hacer montañas Que están más lejos Y otras que están más cerca Y vamos a tratar De poder Cerrar esto Con un elemento Que te dé Un punto de referencia Para saber Qué es lo que estamos haciendo Y qué es lo que es ¿Ya? Porque las formas Pueden ser cualquier forma Pero a la vez que tú le das Un punto de referencia Se entiende lo que es Entonces vamos a empezar A hacer Vamos a empezar De atrás hacia adelante ¿Ya? Vamos a empezar a hacer El paisaje De las montañas Que están más atrás Hasta las que están Más adelante Las montañas Las montañas Que están más atrás Las vamos a hacer Con una tinta muy delgada Pero lo primero que tienen Es llenar el pincel con agua ¿Ya? Ustedes llenan el pincel con agua Llénalo con agua Y dejen que quede húmedo Dejen que quede húmedo Cosa de que el agua Se mantenga en el pincel Cosa de que después Cuando lo llenemos Con la tinta Esta tinta La vamos a poner Solamente en la punta ¿Ya? Voy a quitar un poco El excedente Y vamos a dejar Que la tinta Se vaya diluyendo Con el agua Hacia abajo Un ratito ¿Ya? Entonces teniendo Esa tinta ya diluida Con la punta Hacia abajo Vamos a colocar Nuestro Pincel de punta Y vamos a emular La silueta De una montaña Va a aparecer Lo siguiente Y se fijan Al hacerlo Hacer una forma Miracular Voy a poner Otras montañas Por acá Así que se moja El papel ¿Ya? Pero Una vez que se seque Esta parte de aquí abajo Va a quedar difuminada Hacia arriba ¿Ya? Que es un poco la idea Entonces aquí Tiene la primera parte Que es como el fondo De lo que van a hacer Aprovechando eso mismo Vamos a hacer Con una tinta Que está un poco más Más oscura Y sobre la misma Va a ser una segunda Línea de montaña Va a ser por encima De la que hicieron El plus ¿Ya? Si ustedes han visto Han tenido la oportunidad De poder viajar en avión Y pasan por la cordillera Uno siempre cuando chico Tenía la traducción De que la cordillera Era un lugar Que Era como un cerro Que tú Al pasarlo por el otro lado Llegabas al otro país Y no Son como montaña Sobre montaña Sobre montaña Son como 100 kilómetros De montaña Por eso es tan peligroso Pasarlo Entonces Hacer cadenas montañosas Una detrás de otra Está bien En este caso O sea Funciona en ese sentido Entonces vamos a hacer Una tercera Que era montaña Vamos a mojar Con nuestro Pincel Y ahora me voy a poner Tinta completa Y esa tinta La vamos a Hacer que se iluye Esta parte de acá Está más cerca Por lo tanto La que está más cerca Va a ser nuestro Punto de referencia Lo vamos a hacer Más definido Incluso Podrían hacer Una cuarta Si quiera De hecho Lo vamos a hacer Voy a hacer más Seco Y esto Vamos a darle Un poco de textura Porque está más cerca Vamos a aprovechar De hacer esta Textura Por acá ¿Ya? Entonces Fíjense Que tienen Harto de elementos Que te van denotando Cuáles están adelante Y cuáles son Las que están atrás Vamos a hacer La segunda pasa La mente La sensación De que está más cerca Entonces Sigue teniendo eso Se ve un poco manchado Todavía Porque está esperando Está esperando Esta cuestión Que se seque Cuando se seque Se va a quedar Después El seco Lo voy a postear En Instagram Para que lo puedan ver Pero En la medida Que ya tienen Los elementos Entonces tú decís Esto que es lo que es Esto son manchas No es nada ¿Ya? Así es Entonces lo que hay que hacer En este caso Es colocar un punto De referencia Para saber Qué es lo que puede ser ¿Ya? Entonces tú Escoges un lugar Tú puedes Perfectamente Por ejemplo Tomar como referencia La línea De tercio ¿Ya? De este punto Y por ejemplo En esta línea De tercio De acá Aquí podemos Colocar un elemento Entonces si pones Un elemento Puede ser una persona Por ejemplo Las personas Son súper buenos Puntos de referencia Porque A ver El ser humano Mide entre Un metro Sesenta Y un metro ochenta Eso es como Una medida Estándar Si miden Más de un metro ochenta Son altos Si miden Menos de un metro sesenta Son bajos Entonces La media del ser humano Va entre Un metro sesenta Y uno setenta Por lo tanto Si tú Haces un ser humano En alguna parte Inmediatamente Tú tomas una referencia De cuánto mide Alguna cosa Tú podías hacer Un árbol Por ejemplo Y si pones Una persona al lado Te das cuenta Más o menos El tamaño Que puede tener ese árbol ¿Ya? Si tú Por ejemplo Haces un vehículo También Esa es otra cosa Bien importante Por ejemplo Los vehículos Cuando tú los dibujas O cosas así Hay vehículos Que son de distinto tamaño O sea Si tomamos en consideración Los autos Por ejemplo Los autos Son de muchos tamaños Diferentes Pero lo que siempre Es del mismo porte Es la puerta Porque por la puerta Entran las personas Entonces Ahí tú puedes calcular También el tamaño De un auto Siendo la puerta El tamaño de una persona Bueno Esto es para que Es un elemento De referencia Entonces Vamos a hacer Una persona Y la vamos a hacer aquí En el En el Como se llama En el paisaje Solamente para tener Una Una referencia En el paisaje En el paisaje Vamos a hacer un flautista Y está tocando Una flauta Entremedio De la montaña ¿Se dan cuenta? Entonces Ya teniendo A este Persona Que es este flautista Lo vamos a hacer Acompañado de Un animal Vamos a hacer un burro Los burros son potones Así que Tienen que ser Un tercero bien grande Y una cola fea Son como unos caballos Son medio panzones Incluso Esa es una gripe Con algunas cosas Que lleva Un burro son animales De carga Y con este burro Subió A la montaña Y fíjense Que al tener Un par de elementos Inmediatamente Te puede hacer Una idea De la escena Como es ¿Ya? Saludos a todos Los que se están Integrando ahora Me alegra mucho Que hayan podido Ver el comunicado Y estén ahora Viéndolo por YouTube Ah Ya se dieron cuenta Algunos de lo que Estoy haciendo Entonces Si quisieran ¿Entienden? Entonces Si se fijan Con muy pocos elementos Ya pueden hacer Un paisaje Y esto son Es como La primera parte Que es la parte Como la más fácil En este caso En este caso Aquí es El poder Hacer Sensaciones En el figura Y fondo Con perspectiva Esto todavía No está bien seco Prometo subirles El resultado Cuando estén Seco bien 100% Y se van a dar Cuenta Que esta 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 tinta Se va difuminando ¿No es cierto? Que es la idea Que quede Como paisaje Entonces Traten de practicar Eso Practicar Haciendo manchas Tratando en cuenta La forma del pincel Y que este pincel Tenga Este lleno de agua La parte de arriba Con tinta Y la bajo con agua Cosa que se va difuminando A medida que lo van moviendo ¿Ya? Con eso van a poder practicar Para poder hacer Lo que son montañas Pero los paisajes Están compuestos De muchas cosas También hay Árboles Y los árboles Son muy diferentes En mucho otro tipo De En mucho tipo de árbol De hecho Tú puedes Hacer un bosque específico Haciendo árboles específicos Que correspondan A una flora específica Entonces Vamos a aprender a hacer árbol Y esa va a ser la clase De la próxima semana ¿Ya? Así que Les agradezco mucho Que hayan podido venir El día de hoy Les pido que se suscriban Al canal Que es Ahora vamos a hacer Todo por YouTube ¿Ya? Así que Les pido que se suscriban A Sumida al Sur Apreten también la campanita Porque La campanita les va a permitir Que les avisen Cuando haya Vídeo nuevo Cuando haya subido Alguna cosa nueva Entonces Apreten la campanita Les va a salir En su teléfono En cualquier lado Por si literalmente Se le olviden O están viéndolo Sigan en Instagram También Porque ahí van a ver El resultado De este trabajo Ya cuando esté seco 100% Lo prometo Que lo voy a subir El Instagram es Arroba Sumi Guión Bajo E del Sur Y Bueno Si les gustó la clase Todos también Estamos aceptando donaciones Todas estas donaciones Estuve ocupando Para poder mejorar Acá el estudio Así que Después les voy a subir Una foto también Al Instagram Para que vean Cómo es Me están diciendo Me están diciendo Que se les hizo corta La clase Bueno en realidad Estamos aquí Hace ya casi Media hora Llevamos 20 minutos De clase Y considerando Que un video De YouTube Es bastante largo Así que Pero si Se hace cortita La clase Cuando estamos Como juntos Pero la idea Es que puedan Ver este video Lo puedan practicar En casa Así que Si prometo Que voy a mostrar El estudio También en una En una fotografía Así que Estén atentos Al Instagram Y bueno Está el Paypal abierto Que está ahí Para poder recibir Alguna donación Si en el caso De que les haya gustado Este video Y también Como apoyo al canal Que es paypal.me Slash cangrejo Estamos recibiendo Donaciones ahí también Para poder Seguir con esta transmisión Así que Muchas gracias a todos Por venir Siempre me hacen muy feliz Que estén tan fieles Ahí en la clase Y no se han perdido nada Así que Los espero La próxima semana Y nos vemos Traigan Traigan Madrid Ah Les quiero dar un aviso Antes de que terminemos El video El próximo año Aproximadamente Creo que en enero Vamos a empezar Vamos a hacer En el Instituto Cultural Chileno-Japonés Clases Tanto de manga Como de sumi-e Pero de manera No precisa Así que Yo les voy a estar dando Un bloguito El aviso Para que Los que quieran hacer Como clases particulares En las cuales Vamos a Hacer unas clases Con mitos Donde vamos a ver Sus trabajos Y todo ese tipo de cosas Para que estén atentos Ya Vamos a hacer clases Vamos a empezar en enero Del 2021 Así que Bueno Eso va dentro de la noticia Y muchas gracias Por venir a todos ustedes Siempre me hacen muy feliz Que estén acá Nos vemos la próxima semana Ya Cuídense mucho